Hola a todos, bienvenidos a Dronpedia Hoy vamos a ponerle sistema de FPV a nuestra Skyhunter Racing Ya está por ahí puesto, pero les voy a mostrar cómo se pone Y también tuve un pequeñito problema con ella Que no tuvo nada que ver con el avión, si no fue mi culpa Pero ya les platicaré sobre eso más adelante Porque la verdad es que aguanta muy bien todo Y me ha gustado mucho Así que vamos a ponerle el sistema de FPV A ver, instalar el sistema de FPV es bien fácil De hecho como que solamente lo sobrepuse Que fuera quitapón, de hecho el transmisor está pegado con cinta Pero a ver, les explico Vamos a quitar la tapa Porque quiero que vean qué pasa aquí Si se acuerdan mi controlador de velocidad tenía un cable adicional Eso ustedes se lo pueden soldar Simplemente aquí está el voltaje directamente de la batería Lo ven, aquí está este cable que sale Y vamos a poner la tapa De este lado, bueno, mis cables rojos y negros Positivo y negativo Uno va hacia la cámara, hacia la room cam Esta room cam puede funcionar de 5 a 17 volts Así que puedo conectarle prácticamente cualquier batería De 2 a 4 celdas Así que no hay ningún problema Y lo mismo sucede con el transmisor Así que están conectados directamente en el mismo lugar Ya ven, ahí está la unión que les mostré Y después hay un cable que dejé por afuera Para que pudieran ver cómo es la señal de video de la cámara Pasa por este cable amarillo Y entra al transmisor Sale por la antena Y llega a las gafas, pantalla, lentes Lo que ustedes tengan Y prácticamente todos los transmisores y cámaras Se conectan de la misma forma Aunque sean de diferentes marcas y tipos Es lo mismo Así que es bien fácil ponerle un sistema de FPV No solo a esto Sino a las aviones, carritos, etc. Así que ahí está puesto Y vamos a salir a probarlo Porque volar esto con FPV es bien bueno Muy bien señores Vamos a probar nuestra light Esperemos no chocar Hay mucho viento Yo creo que lo pueden escuchar ahí en la cámara Así que vamos a poner esto en el piso Y vamos a ver a dónde viene el viento Vamos a ver cómo nos va Con Nuestro avión Ah, no subió Déjenme voy por él Necesito que alguien me ayude a lanzarlo Porque así está un poco más complejo Así que el joven Search Me va a ayudar Bien señores Pues primero les cuento que Para lanzarla estaba un poquito complicado Porque había mucho viento Y venía de muchas direcciones diferentes Así que Si la puede lanzar uno solo Pero siempre es bueno tener una mano Que nos ayude Para lanzarla Y no tener problemas Después Se maneja completamente Igual que un ala Es decir En nuestra palanca del lado izquierdo Donde está el acelerador No tenemos ningún movimiento Con el timón Por así decirlo Así que hay que inclinar el ala Y jalar Para poder dar vuelta Así que Funciona como un ala Pero Tiene la configuración de un avión Porque tiene un elevador Entonces Nada más Ojo con eso Se maneja igualito que un ala Es bien bien ágil Me ha gustado mucho Cómo se comporta Hay que trimarla Obviamente Porque se me iba un poquito A la izquierda Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Solamente es ajuste Es súper rápida Y justo cuando iba a intentar Hacer acrobacias Fue cuando tuve este problema Con Mi transmisor O mi control Bueno Más bien fue con el receptor Que me equivoqué de antenas Le puse antenas más largas Y eso afecta La recepción de la señal Y por lo tanto Es más fácil que se pierda Nunca había tenido problemas Con ese receptor Hasta que le cambié las antenas Entonces Fue mi error Pero el ala sigue funcionando Muy bien Bueno El avión Así que Se los voy a dejar Ahí abajo En la descripción Para que lo Lo puedan conseguir La verdad es que Si es para un usuario Avanzado Que ya conozca Un poquito sobre esto No es para un principiante Porque es Pues es muy sensible Por el tamaño que tiene Ok Así que Tomen en cuenta eso Y miren Ya vamos a llegar Al momento del Del error Como ven El sistema de FPV Está funcionando Sumamente bien Ahí trato de subir más Y justo ahí es en donde Entra el failsafe Y vean Se empieza a girar Y pierde el control Y bye Así que Ojo con eso Entró ruido ¿Ruido de qué? ¿Videos? No De señal de radio Telemetry lost Vamos a recoger el ala ¿Se perdió la señal del control? Apenas se recuperó la señal Entonces Quiero ver que tanto se dañó Porque cayó de punta Lo pude ver ahí Ustedes lo vieron en el FPV Así que vamos a ver Cómo nos fue Pero fue Problema de mi De mi receptor Tal vez estaba muy viejo O algo estaba mal Vamos a ver Ah Solamente se zafó La parte de atrás Vean Y se salieron los tornillos Pero Técnicamente no se rompió Solamente aquí la punta Si Le falta un pedazo Que Por eso No deben de mover las cosas Cuando uno choca Para encontrar los pedazos Que faltan Así que vamos a buscarlos Ah mira Estaba en mi pie ¿Lo ven? Así que es bueno Que no muevan las cosas Vamos a arreglarla Pero que tal Estuvo bueno ¿no? Problema de mi receptor Bien pues aquí está El resultado De nuestro pequeño accidente Les voy a explicar Que es lo que pasó Porque hubo un error mío Y el error estuvo En que Yo le cambié Las antenas A mi receptor Y por ahí está la otra Si se dan cuenta Son antenas Diferentes De diferentes largos Entonces eso provocó Que la recepción fallara Se perdiera la señal Del control Que la de FPV Estaba súper bien Y por lo tanto Pues cayó Estos receptores Nunca me han fallado Pero como le cambié Las antenas Estoy seguro Que ahí es En donde está el problema Ven como son De diferentes largos Así que vamos a repararla Debe ser bien sencillo Si se rompió algo Para ser específicos La punta Esto de aquí Porque cayó Completamente de punta Y también Lo que sostiene A las alas Aquí está el pedacito Pero vamos a repararlo Pueden utilizar El U-Hupor O también el E6000 Así que solo hay que desarmar Y para pegar Hay que nada más Comprobar que las piezas Queden bien en su sitio Y que no les falte Ninguna pieza Y vean Vuelve a parecer Como si nada Lo hubiera pasado Lo ven Es lo que me gusta De este unicel Que es resistente Y que cuando se rompe Se rompe así Como bien específico Y no deja Pequeños pedacitos Así que voy a abrir Mi pegamento Lo pongo en las superficies Que quiero pegar Lo presento Para que Se expanda O más bien Se extienda el pegamento Por todas partes Le doy Un momento Quitándolo Y cuando deje De estar pegajoso Que es unos 30-40 segundos Volvemos a poner La pieza Sin equivocaciones Para que Quede bien Alineada Lo ven Y ya tenemos Esa parte Reparada Bien sencillo Ahora voy a quitar esto Para que sea más fácil Trabajar Vamos a desconectar aquí Y vamos a revisar Como estuvo el daño Aquí enfrente Por lo que veo El refuerzo de madera No se rompió Así que solo es Volver a poner esto En su sitio No falta ni una sola pieza Así que Déjenme hacer eso Metemos esto Y lo Pegamos de nuevo Lo dejamos secar Y ya está reparado Todo lo que se rompió Es lo único que se rompió El golpe fue bastante fuerte Pero vamos a dejarlo secar Y juntamos todo Bien señores Pues ahí ya está Reparada de nuevo Vean No se notan tanto Las reparaciones Por suerte Estos tornillos de aquí Como es de plástico Digamos que se salieron O se salió toda la pieza Pero nada se rompió Como que Esas rondanas Ayudan a que no se rompiera nada Así que solamente Tuve que reparar La entrada de aquí Y la punta Y está lista Para salir de nuevo Así que Señores Si les gusta Se los voy a dejar Allá abajo En la descripción Donde la pueden conseguir El sistema de FPV Que es uno muy sencillo Pero de todas formas Ahí se los dejo Y pues bueno Recuerden que esto es Drompedia Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!